¿Qué onda gente che? Bueno escuchen, hace un tiempo me agarró una locura de querer hacer un criadero de anguilas. Hice, algunos habrán visto, hice esta trampa y después vi una pinza para agarrar anguilas y bueno, acá tengo los materiales para intentar hacer las pinzas ahí está, me falta un material bastante importante un poco molesto bueno me faltaba un material que es esto, una pinza de cocina digamos yo compré, me salió 400 pesos pero ustedes no es necesario que compren, le pueden sacar a su su madre, a su germo pero bueno, con esto creo que ya estoy para hacer esta pinza algunos pueden decir, agarramos jarrera y saca y bueno ya fue sí, se puede pero me gustó pues, me gustó esto puede funcionar y puede que no funcione pero, pero vamos a ver que onda vamos a hacer y vamos a ver que onda bueno lo que vamos a hacer primero es pasar la línea o cable de acero o lo que tengan por acá porque si le conectamos esto después se complica entonces vamos a tratar de pasar la línea por acá y que salga lo que yo voy a hacer es atarle un plomito acá y ahí le dejo pasar y bueno y después vamos a luchar con este para que salga ahí vamos a ver por acá ahí está todo bien, el sistema de acá acá ¿cómo? estoy haciendo un video si ¿quieres salir de video? jajajaja ¿dónde está mami? lo sé bueno, tenemos acá por acá la línea ¿cómo hacemos eso? bueno, miren lo que hice no quise soltar porque por ahí después me cuesta pasar pero un alambre le hice un ganchito digamos y le pasé por ahí ahí creo que es un alfilé creo que en la que se hace pero bueno, así te metí tuqui y le salió por acá bueno ahora lo que hay que hacer es ahí ahí no ux bueno ahora sí armamos esto armamos esto ponemos uno acá ahí que queda abajo ponemos uno a esto ponemos uno a esto a este lado toqui, 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 toqui toqui, toqui, toqui ahí vamos a subir un poquito más acá ahí está y ahora acá bueno te vamos a poner tranquilo acá porque se me llega a salir vamos a salir vamos a salir para acá ahí ahí por el momento va a ser para sostener hasta que hagamos ahora lo que hay que hacer es esto tenemos que sujetar acá sujetamos acá con cinta si le quieren poner otra cosa mejor pero antes tenemos que hacer unos huequitos acá y acá para que pase el nylon y latamos primero voy a hacer esto bueno gente claramente hoy es otro día ayer es lo que estaba haciendo y bueno tuve que hacer otras cosas y no pude terminar pero les voy a mostrar que estuve intentando hacer unos huequitos a esto y es muy duro serpado yo dije bueno le encaja un par de martillazos y ya queda como para que pase el nylon nada que ver ven cajete de ladro nada que ver nada que ver miren estaba marcado todo pero no pasó no pasó ni de casualidad increíble bueno y entonces que hice recurrí mi mamá me dio este me dijo mirá este parece que es el mismo material pero probarle por ahí y este perforó ahí se ve bueno la cuestión es que si perforó re bien este mira así que bueno vamos a hacer con este bueno che ahí le vamos a meter cinta acá dejamos que el huequito quede pasando el caño digamos acá porque acá va a ir el nylon miren el huequito ahí a ver ahí entonces ahí ¿está? ya que metemos cinta vamos a sacar este pedazo mero a nos vamos a a a a a a a a Fue re pesado este Fue re pesado este hilo 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 Para que se cierre todo, la pinza, tiene que estar así, y miren lo abierto que queda, y no cierra bien, ahí, un poquito más tenso y queda un poquito más chico, ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, ahí le marqué, le voy a hacer acá, le voy a hacer un huequito y voy a tratar de pasar la línea por ahí, así me queda un poquito más abierto, digamos, y ahí, ¿ves? Eso es, ahora voy a hacer un huequito ahí, ahí, me marqué ya, bueno, miren, ahí le pasé por el otro huequito, y ahora me dio más margen, me da más margen, Sí, creo que ahí va a andar Y ahora me dio más margen, 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 me dio más margen ¡Suscríbete! 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 Bueno Esto es re chuzo pero después le pilotean bueno che, puede funcionar y puede que no porque ya está como le dije me obsesione con el acceso de la anguila así que ahora ya tengo mi trampa y tengo esto la última vez si no funciona después pintamos carrera y fue así que bueno quiero comprarme una pelopincho chiquita para tenerla ahí a la anguila digamos si no bueno, un barril lo que sea pero le voy a estar mostrando cuando empiece a hacer eso le voy a estar mostrando así que bueno espero que le guste che escuchen síganme en instagram pues porque que tal un día usted está pescando ahí con con su amigo y miran terrible mojarrero su amigo ey ese mojarrero de donde sacaste no, y el sorteo que hizo Mati pues yo gané que sorteo y el de instagram ay en instagram yo no le sigo y ahí van a quedar entonces síganme pues bueno gente acá estoy con Ciro que onda Ciro hola gente tanto tiempo bueno estamos por ir a buscar anguila vamos a ver si funciona esta pinza que hice y voy a dejar esta noche voy a dejar la trampa también que hice y voy a dejar a ver si cae una anguila y y toma teneme este armé este mojarrero para sacar la idea no es sacar con mojarrero para no lastimar la anguila digamos porque quiero hacer un criadero o si quiero tener acá un par de anguila y la idea es no lastimar y tratar de agarrarle con la trampa o con las pinzas pero si no hay otra ya saco un mojarrero así que bueno nos vamos por allá bueno gente estamos acá en el lugar donde vamos a sacar anguila y con la pinza todavía va a ser difícil porque es bastante hondo y hay muchas ramas y si le enganchamos bueno se va a trancar y se nos va a escapar pero vamos a intentar sacar con el mojarrero primero a veces al alumbrar la grande si se ve allá no se ve pero hay una anguila gigante ahí por eso nos vamos a sacar todavía a mi a mi a mi a a a a Ahí agarro, ahí agarro Ahí agarro, ahí agarro Ay, ay, ay Le agarro de costado Si, le agarro de costado Ahí agarro otra Ahí está, ahí quedó Venga con papi No Se enganchó bien Yo le saqué La trabita del anzuelo Para no lastimarle tanto Ahí está, mira No, en la cabeza Mediré en la cabeza ¿Dónde está? Ahí comió Para afuera, para afuera Viene Ciro Canebalde, canebalde Ahí está Ahí está Esperone Ahora guarda ese tranco Que no se desenganche ¿Qué más se desenganche? Venga po No se está por ahí Viene Ciro Estreslo Le agarramos Viene Ciro Le vi Puta donde estaba saliendo ¿Verdad no? No 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 Ahí trago entero Amigo gente Vamos a comer ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Vale? ¿Te ayú? Es un trapo Nos trajimos No Fetaña ¿Ves aquí? Pero No 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 Yo le iba a meter la pinza Con la pinza le quiere agarrar el lomo a una A ver Porque no se le ve la cabeza Ahí está Ahí se le ve pero no se le ve No Kip Dame la linterna Pará 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 Porque así no puede hacer mucha fuerza Tienes que agarrar con tu izquierda Agarrarle Eso Ahí está Y fuerte la hace con el Ahí Recuerda que en la pinza no agarren una rama Porque ahí si te va a complicar No se 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 Ahí está Ahí está Ahí también Sacate un poquito Ay ¿No? ¿Le sentiste al menos? Si va Son peores de grandeza Si eso es lo que tiene Che Si lo he retobado Quieres acá uno con la pinza Nada más llega mi gente No llega mi gente A ver yo voy a llegar si yo llego Yo llego Yo llego Yo llego Tieneme Si Dejame ese lugar y venimos a este lado Acá venimos De este lado De este lado A ver Agarrarle fuerte Si Fuerte 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 Ahí vamos con la pinza Ay no Creo que Lleguen No No Tirate y yo te agarro No 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 se Abre mal ese Rit No Ni loco Bueno gente Voy a Voy a Dejar esta trampa Acá en el agua Le voy a poner Estos pedazos de cebo Le voy a poner acá Y Y le voy a dejar Vamos a detenerme Ahí está Me tapo No Primero vamos a cargarle un poquito de agua Vení y se lo seguimos Vení y se lo seguimos Acá Vamos a cargarle un poquito de agua Vamos a llenar la agua en realidad Ya entra con el lugar Ya entra con el lugar Ya entra con el lugar Es el lugar No Ni esta pa Vale, que siga agarrando agua. No, la de acá no tiene dos, nido, pero... Ah, sí? Allá está la otra, pero... ¿Será que no hay otra? Puede ser... Bueno, y ahora... acá se me hace que es un buen lugar para dejar. Acá. Acá hay un ladrillo. Como va el ladrillo arriba. Ahí está. Bueno, ahí recién el brother sacó una. No me dio tiempo a quebrar. Está marcada ahí, no sé qué onda. A ver si se ve esa anguila ahí. Ahí hay una terrible anguila. Sí, ahí se ve más o menos. Esa ahí. A ver si se ve esa anguila ahí. Pero ese es muy grande, eh, pues. Miradita. Bueno, che, sacamos creo que cuatro anguila, eh. Pero... Para empezar ya, pues. La pinza no funcionó. Yo creo que le falta reforzar. La trampa la dejamos ahí. Y mañana voy a venir a ver si quedó alguna. Dudo un poco que queden en esa trampa, pero... Bueno, ojalá que sí. Y... Y así vamos a ir arrancando. Mañana voy a venir a sacar la trampa. Y obviamente le voy a mostrar si quedó algo o no. Bueno gente, estamos yendo a buscar la... La trampa a ver si quedó alguna anguila. Y de paso vamos... Sacamos una mojarrera, un par más. La pinza no funcionó. Le falta más fuerza. Voy a... Voy a arreglar. Le voy a reforzar. Y ahí sí vamos a probar de vuelta. Bueno che, antes de llegar al otro lugar donde está la trampa. Vamos a parar acá en una alcantarilla. Que... Ayer Ciro casi sacó una anguila con la... Con la pinza. Ahí nos dimos cuenta que le faltaba fuerza. Vamos a ver si hay una anguila ahora acá. Ahí. 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 ¿No se ve nada? Vamos a alumbra. Allá hay una mirá. Allá hay una. Allá hay una. Ah, sí. Sí, mira allí. ¿Hay una? No sé. No sé. No sé. Qué bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahí voy a alumbrar con la... Sacala de tu linterna coja Ciro. Vamos a ver si se ve con esa. Ahí se ve, mirá. Ahí se veas. penita ¿cuál duró? yo no lo alumbraba alumbra la anguila a ver si se le ve desde acá con el celo pero voy a sacarle la tapa a esta así te queda más cómodo dale ahora si sacá afuera afuera bien Ciro manda algo allá acá en el balde en el campo bien Ciro bien Ciro que lindo tamaño bien Ciro ahí está la anguilona mirá esta es la anguilona acá está la trampa vamos a ver si funcionó no creo no creo nos vamos acá acá hay una chiquita ahí son los bajos eso como el trapo acá como el trapo como el trapo Ciro como el trapo tengo que limpiar le tengo que pilotearle pero ya empezó esta locura de hacerme un criadero de anguila acá está en un paranguila ahora voy a ver cómo le ubico no sé qué onda ahora después voy a ver qué onda pero ya arrancamos ya ahora el chino el que en no el 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 un el Gracias por ver el video.